Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Lo primero, perdonad el ensino tan brusco, he cortado una parte del vídeo que estaba grabando antes Pero es que me he perdido, o sea, el nuevo DLC, el Godmaster, no tengo ni puta idea de dónde están las cosas Y lo primero que había que hacer era ir a los límites del reino, aquí al... al coliseo Y salir por la derecha, ¿vale? Un camino que antes estaba bloqueado, había... habrá una puerta que se rompe Encuentras un bichillo allí, que es como un gollum, le persigues, le matas y te da una llave simple, ¿vale? Te da una llave, ¿qué es esto aquí? Me hago el puto lío todavía con los botones Te da una llave simple cuando le matas, simplemente es eso, le persigues, le empiezas a pegar, pim pam, te da una llave y listo Y esta llave hay que encontrar en un NPC, que ahí está como un sarcófago en las catacumbas reales, o sea, en las cloacas, ¿vale? Aquí en los canales Hay una puerta secreta, ¡uh! ¡Dios santo! Trema enorme, viejo trematodo, ha crecido gracias a los ricos desechos que se pueden encontrar en las tuberías bajo la capital Entonces, aquí hay una entrada, ¿vale? Hay una pared, encima... ¿Veis el boss? La cámara del boss Pues aquí debajo del... del banquito hay una pared, la rompes y accedes a esta zona nueva Entonces, por esa zona nueva es que está la... el NPC, por lo que estaba viendo en internet Entonces, como estuve súper perdido, gente, súper perdido, después de encontrar la llave simple, he dejado de grabar Pero bueno, ya he mirado en internet, ya he visto cómo es, dónde está Levantando Vamos a buscarlo Creo que tiene nuevos bosses, nuevas zonas, tiene un montón de cosas nuevas, ¿eh? El... el DLC Un final nuevo, que también es importante Su puta madre ¡Dios! La que me ha dado, tío Estoy súper oxidado Estoy súper oxidado, gente, os lo digo, ¿eh? ¡Uf! Es que no me pille, ¿eh? Vale Es que quitan un cristo, los cabrones Me cae un camión No, no hay nada ¡Ah, mierda! Vale A lo... a lo... a lo... a lo... a lo brutos, ¿sabes? Ya está Es por aquí Espérate a ver si hay algo más por abajo Dinerito, parece Vale, dinerito Eh, poco más Ya está, vámonos Me cambiaré luego las... las reliquias Es que... la verdad que no sé muy bien qué combinación llevo Ni por qué Y si es buena Vale, por aquí ¿What? Hay algo por aquí que sea importante Eh, hay algo arriba Por aquí tiene que haber un NPC Pila de basura ¡Esto, gente! Aquí está Es ese tío Espérate que hay cofres aquí Uh, maripositas Espérate, antes de... de... del NPC esta A ver qué había por aquí arriba, tío Me mata la curiosidad Una entrada ¿A dónde y por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Me paso ya por aquí? Me suena un Cristo, eh Me suena muchísimo Que yo ya he estado aquí Dinerito No, no he estado Si hay dinero por aquí es que no he estado Un camino de ida Ah, vale, un atajo Eh, un atajo al... al herrero Bueno, está bien Está guay que hay atajos, tío Vale, pues nada Vamos al NPC Es un símbolo de Hallowness, ¿no? Esto que hay al fondo súper grande Un capullo encadenado con una cerradura simple ¿Usas la llave simple? Yes ¿Qué cojones es esto? Una cucaracha gigante ¿Qué maldad? Has obtenido afinador de dioses Dispositivo que resuena con seres de gran poder Busca los dioses de Hallowness Afina su poder A través de su fuerza Asciende What? ¿Es esto? Un afinador de dioses Dispositivo que resuena con seres de gran poder Brilla al derrotar enemigos poderosos Ah, que está muerto Hay que entrar en su mente ¿Qué nos espera aquí, tío? Creo que también hay una voz rush, ¿no? Oh, qué bonito Blasfemia Blasfemia de rango Vos sois un ser que se arrastra Vos os avergonzáis Vos sois el más enano de los enanos Por virtud de qué derecho osáis invadir este lugar Este hogar de los dioses Marchítate y vete ¡Vete! Cállate Esto supongo que es la salida Sí, vale ¿Vale por aquí? Es el panteón de los dioses, ¿no? Es la zona nueva ¿Qué pasa? Vale, por aquí no hay nada Ok Hogar de dioses Estoy en el hogar de los dioses Uh, banquito Ah, espérate ¿Qué tengo, tío? A ver, tengo las bendiciones de... Ah, vale Corazón de savia Núcleo de savia Y atacar mayor distancia Voy a jugar así a ver qué pasa Oye, ¿qué he hecho? Desafiar Ay, va, coño A ver ¿Qué es esto? Aguijón Coraza Amuletos What? Panteón del maestro Busca los dioses del aguijón y la coraza Aguijón Coraza Amuletos Alma Aguijón Coraza No entiendo qué estoy haciendo No sé No sé qué estoy haciendo Voy a marcar solo aguijón A ver Comenzar No sé No, no, no sé No sé qué he hecho Miserable Vos habéis ordenado vuestra propia destrucción Por sagrado combate Nosotros estamos en armonía Con los seres más grandes de este reino Al entrar por esta puerta Habéis desafiado a los dioses de este reino ¿Os consideráis vos un igual en este panteón? ¿A sus maestros? Desembainad vuestro arma entonces Insato de sensatos Y sed condenado por vuestra arrogancia Puf ¿Qué cojones? ¿La venga mosca? ¿En serio? ¿Qué cojones? Joder, no llego ¿Será que no puedo usar magia? Ah, sí, sí puedo Pero Joder, qué difícil es darle Coño Que sí, coño Que sí Vale La estoy poniendo fina, loco Vale, muerta ¿Ahora qué? ¿Viene otro? Oh, ma What? ¿Estos son los bosses por orden de aparición? ¿Estos son los bosses por orden de aparición? Ah, me ha dado Bueno, me ha dado yo solo Pues sí, flipo ya Vale, fácil ¿Ves? Hay un simbolito de una espada aquí ¿Lo veis? Debajo de mi vida ¿Qué significa eso, tío? Parece que estoy luchando contra los bosses En orden de aparición O es cosa mía No sé si es cosa mía Pero bueno Oh, fuck Vale, la mierda Es facilísimo ¿Y tengo que compartir a todos los bosses del juego? Nos vamos a pegar un ratito Eh, esto no era un boss ¿Esto era un boss? ¿Desde cuándo? ¡Cabrón! Esto que yo recuerde no era un boss O sea, te lo encontraba Pero... Bueno Pues vale Joder, siempre me da eso, tío Vale, muerto Y... Apareces con la vida que te han quitado, eh ¡Ey! Ya, pues no me acuerdo muy bien como... ¡Dios! Meto bien ¡Edino! ¡Fuck! Hombre, es que aquí... Joder, pero genial Es bobo ¡Qué joder lo que meto, tío! Eres bobo, joder Vale Yo creo que es la dificultad, ¿no? Cuando eliges... Ah, ya está Cuando eliges lo de la espada Espada, coraza y todo eso Quizás sean los niveles de dificultad ¿Puede ser? O me lo estoy inventando Fuck ¡Quieta! ¿Te puedes ir más lejos? Vale ¡Pesada, tío! No sé Luego probaré a poner... Espada Coraza y todo eso A ver si son los niveles de dificultad Joder, tío Joder, tío Nunca sabré Luchar bien Contra el puto defensor de estiércol De los cojones Siempre me curte El cabrón Te estoy poniendo fino Eso siempre me da, tío Vale, ya está Muerta Nunca lucho bien Contra el puto guardián de estiércol Siempre me mete, loco Siempre me curte el tío A la mierda Eso tampoco era un boss Era un subjefe Necesito una build más... Más ofensiva, tío De potenciar mi aguijón Más que la vida ¿Me quieres morir? Es fácilísimo este tío Venga, tu casa Joder, pues si hay que combatir a todos los jefes Vamos a estar aquí hasta mañana, eh Au Ups Pero, Gerier Joder Pero No puedo durarme No me deja Que hijo de la gran puta No, si al final me mata Joder, que asco de pavo, tío Joder, tío Parece que lo hacía dread, eh Cada vez que intento curarme Vale Vale Este boss es facilísimo ¿Qué me está pasando? Vale Joder, a la mierda Joder, chaval Pero ¿Cómo me ha costado tanto? A ver, a ver, a ver Llevo Mucho sin jugar a Hollow Knight, eh Perdonadme Uy, ya está A escuchar Buscador de dioses ¿Por qué os arrastráis vos en este panteón, pequeño? Ese sonido vuestro al arrastrarse crea mucha discordia, ahogando las resonancias divinas con las que estamos en armonía ¿Pretendéis vos detener nuestro sagrado objetivo? ¿Es la envidia la que os conduce a esta locura? Rezamos para que los dioses de este reino os castiguen, os obliteren y os destruyan completamente Te calmas, eh Desafía a los dioses Hallownest Toma su lugar en la cima Continúate arrastrando, pequeño Y deberán los dioses destruiros Te reviento, joder Uh, el maestro Hostia, pues mi vida No, mierda Ya, pues estoy jodido ¡Ay! Mierda Yo creo que le puedo, eh Joder Me cago en tu Me cago en tu puta madre Que va, estoy muerto Vale Ah ¡Ay! Me lo he cargado ¡No me jodas! Esto es una broma, ¿no? ¡Dios! Vale Mierda Igual poquito a poco Ay, que... ¿Qué? A ver, calmaos Estoy a tope de vida, tú Pero tío, ¿cuánta vida tienen, loco? No Vale, bueno Ah, uno muerto, uno muerto Voy a darle full ¿Pero por qué no mueres, tío? Vale, muertos Maestras, joder ¡Oh, lo que me ha costado, tío! Logro desbloqueado, hermandad No sé qué he hecho, tiempo invertido 13 minutos, 11 segundos Es como una voz rush Lol, desafiar Otra vez, tío, es que No sé qué es esto, tío Ah, vale Tengo que desbloquear cada sello Me imagino que, a ver, si hago coraza Igual son bosses distintos Si los pongo todos Igual es súper largo, ¿vale? O sea, en plan, los bosses de aguijón Los bosses de coraza Los bosses de amuletos Pues te puedes tirar la vida aquí, ¿eh? Si tienes que hacerlo en cada uno de estos ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo por aquí? ¿La muerte? ¡Hola, amigo! Una entrada, ¿eh? ¿What? ¿Y esto? ¿Qué hay aquí? Salón de los dioses Madre Gruz Rey no sé qué Me cago en la puta Ya hay bosses que parece que no he enfrentado Guau, tío ¡Qué guapo, eh! Rey, venga, mosca Armonía, Ascendido ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? ¿Otra vez? ¡Ah, que me caigo! No sé qué he hecho, ¿eh? Lo de armonía y eso Ni puta idea Pero bueno La he reventado ¿Y qué pasa? Armonía Ascendido Igual es más difícil Ah, y tienes que hacerlo con todos los bosses Me imagino ¡Qué guapo esto, eh! Esto es precioso, tío Ah, todos los jefes, tú Uff Pues aquí te puedes tirar un rato, ¿no? El coleccionista El del coliseo El de las minas Uff, aquí te puedes tirar un rato Este tiene dos Dos de estas ¿Por qué tiene dos? Guardián de cristal Tiene dos placas Armonía y Ascendido Esto mola un cristo, ¿eh? Este porque tiene... Ah, vale ¿Y arriba? Otro nivel de... Para poner más bosses, ¿no? Bueno, voy a descansar aquí Gente, y lo vamos dejando Estoy un poquito perdido todavía Con respecto a... A todo lo que ofrece el DLC ¿Vale? Lo de las... La botrash esa Y las cosas que vas poniendo Lo de espada Y coraza Y todo eso Me imagino que es la dificultad O la duración de la botrash Puede ser Pero bueno Lo iremos haciendo, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás